La jata y su mayor sigue a la pitigue La sigue a la pitigue Vamos a ir por favor La jata y su mayor sigue a la pitigue Ay, qué hace por eso La jata y su mayor sigue a la pitigue La jata y su mayor sigue a la pitigue La jata y su mayor sigue a la pitigue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!